25.000 pesetas, Teresa. ¿Vamos por 50? Venga, vale. Venga, vamos. A ver si me lo das de facilito. Las legumbres impiden la formación de cálculos biliares. ¿Verdadero o falso? Pues me parece que es falso, ¿eh? O verdadero, verdadero. No, pero ya había dicho falso. Ay, no, que me he equivocado. No, no, pero claro, ¿cómo me demuestra usted que se ha equivocado? Ay, 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 ay. Comprenda que todo lo puede decir. No, verdadero, ah, no, falso. No, es que me he equivocado, es que me he equivocado. Pero no puede ser, compréndalo, Teresa, lo siento mucho. 25.000 pesetas, lo siento, hombre, no me enfaden ustedes. Sí, esto era cierto. Pero bueno, pero se ha equivocado usted y le ha costado 25.000 pesetas. Comprenda que eso es indemostrable.